Un poquito de la vida, me gustó mucho, muy linda, muy linda, gracias. Me la leí con muchísimo interés, muy buena, se la recomiendo a los oyentes. Conocerme es un homenaje casi que nos hace Daniel a los amigos, la verdad que... Sí, claro, claro. Muy agradecido. Muy bien escrita, muy linda. Muy, muy linda. ¿Cómo andás vos? Muy bien querido, ¿cómo estamos? ¿Te agarró o no te agarró hoy el... ¿El paro? ¿El piquete? Mirá, de ida, tenía una reunión en Capital, agarré por Libertador, de vuelta agarré, me acordé, agarré por Santa Fe, por Cabildo, pero como pasé ya no había nadie, pero había... Ah, bueno, bueno, sí. Pero había mucha gente que decía, la razón de la sin razón, ¿no? Porque no tiene sentido esto, no tiene ningún sentido. Sí, sí, se fueron pronto, ¿eh? Sí, porque la gente no los acompaña. No, ¿quién no va a acompañar? No acompaña ni eso, ni los que se tiran al piso haciéndose los lastimados para ver si... Totalmente. ...la represión, ya la payasada no va más, estamos... Sí, 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 lastimados hubo policías. Claro, claro, claro. Pero, ¿sabés qué? Uno dice, ya la verdad que no tengo más ganas de estupideces, quiero ir a un país más real. Estas historietas de titanes en el ring, de Belibón y todos estos payasos se terminó. Yo creo que estamos en otro proyecto, ¿no? Sí, por suerte, hubo una... No sé dónde lo vi, estoy tratando, no sé si en alguna captura de alguna cosa ahí por las plataformas, además de dos personas, ahí lo comentaba temprano, que quisieron llegar a su negocio, lo quisieron parar y dijeron, miren, miren que si yo no trabajo, no pago los impuestos con los cuales se paga la ayuda de ustedes, ¿eh? Y se abrieron inmediatamente. Es que me parece que si esta gente que vive de los impuestos nuestros, ¿tienen un poco de criterio? Nos tienen que venir a buscar a la manera y llevarnos un brazo hasta el negocio. Totalmente, sí, sí. Llevarte en pullman, ¿sí? Claro, que no se lastime, que no cierre, por favor que le vaya bien, así es de los 40 estúpidos que pagan impuestos que no se nos mueran. Gran verdad, gran verdad. Debería ser así a partir de ahora. Imagínate qué lindo una nueva de julio llena de todos los que pagamos impuestos en carruajes, yendo a trabajar tirados por ellos. Es un poco dura la imagen, pero ellos tienen que darse cuenta que de lo poco que hay pagando impuestos, viven todos. Absolutamente. Lo que vos marcaste es algo muy fuerte. La falta de apoyo de la gente se hace ahora mucho, porque cuando venían a la 9 de julio, ¿viste? Más, qué sé yo, era una cosa. Ahora cuando vos veías que la gente no los apoya, es una cosa muy fuerte, ¿eh? Hay una cosa que es real. Mira, Nelson, la gente hoy puede pasarla mal, puede no llegar a comer, y puede hasta detestar a mi ley. Sí. Pero lo que te aseguro es que no quiere que vuelva ni Cristina ni ninguno de ellos. Sí, claro. Es lo único que la gente tiene claro. No sé si quieren al león, al gato, a la pandilla, pero a la banda del delincuente no los quiere nunca más. Creo que si hoy le hacías una encuesta a los que cortaban el puente, te decían, tengo hambre, pero no quiero más a Cristina. Sí, sí. Porque eso sí es seguro. Ese es un punto clave, que es producto de algo que por primera vez le sucedió al peronismo. Sí. Que la bomba les explotó a ellos, porque siempre la bomba les explotaba a los otros, ¿sabes? Claro, claro. Pero algún día, lástima que tardó tanto, 70 años de explotar. Sí, claro, claro. Y tanto desastre que hicieron. Pero realmente, cuando uno se pregunta sobre la democracia, la voluntad de los pueblos, a la larga, los pueblos, ¿viste? Van limpiando la zona, ¿no? Van depurando. Tarda mucho, ¿eh? Hay generaciones que no lo van a ver. Sí, claro. Pero nosotros fuimos partícipes de un momento horrible de la historia. Nos comimos todo en eso. Todo. La embajada de Israel, la AMIA, los montoneros, el ERP, los secuestros. Nos pasó de todo en Malvinas. Todo. Nos pasó de todo en nuestra vida. La dictadura, sí. Efectivamente, efectivamente. Ojalá la Argentina empiece un camino distinto, ¿no? Junto con esto, lo que sigue siendo impresionante es todos los nichos de corrupción que se van encontrando. Esto del PAMI, ¿viste? Que es de una inmoralidad. No solamente es ilegal, ¿no? Porque, digamos, los jubilados que la han pasado mal con todos los gobiernos, ¿no? Es tremendo, ¿no? Beneficiarse de la institución en la cual no hay fondos para atenderlos como corresponde, ¿no? Pero vos te acordás cuando Volnovic se iba de vacaciones a Punta Cana. Sí, con la pareja así a Punta Cana. Se han reído de los viejos. Porque vos te podés reír de mí y de vos, que somos tipos que laburamos, estamos intactos en el laburo. Pero una persona que dejó su vida en la Argentina y robarla, esa persona es muy cobarde. Sí, absolutamente. Muy cobarde. Y otro son los sindicatos, ¿no? Se está cayendo la careta de una forma. Y sí, y sí, sí. Fíjate que todas las discusiones que hay con paro sí, paro no, está demostrando, ¿no? Que la gente también se da cuenta que esa... que inclusive, como vos bien decís, ¿no? Gente que protesta, ¿no? Y dice, pero esa no es la forma y no quiero sostener a estos individuos. Esos individuos no me representan, ¿eh? Bueno, pero vos fíjate, ¿no? La vez pasada, por criterio de las autoridades de los medios, el sindicato de televisión armó un paro y había gremialistas que no querían solo el paro, querían la destrucción del medio, ¿no? Sí, efectivamente. Hasta que lo mismo... Bueno, vos lo viviste muy fuerte en América, ¿no? Y lo dije en un monólogo. Chicos, yo estoy de acuerdo, me solidarizo con el reclamo legal justo. Los dueños ponen plata, a veces ganan, a veces pierden la de ellos. Ustedes paran, pero en el medio hay un montón de compañeros, ustedes que dicen tantos compañeros, que nos estamos volviendo locos para sacar un programa al aire sin nada. Correcto. Sin camarógrafos, sin sonidistas, sin nada. Ellos no piensan en eso. Y además sosteniendo, mirá, es una imagen del país, sosteniendo el canal para cuando ellos vuelvan, que terminen el paro y vuelvan, que te vayan andando, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Me parece que es un momento de gran reflexión, y yo coincido con vos, ¿no? Los reclamos son justos. Obvio. Pero es un momento en donde, bueno, para un canal uno se solidariza con ellos, pero el elemento que puede generar la sustentabilidad es que estén al aire, ¿no? Claro, pero yo me solidarizo con mis compañeros completamente porque los adoro. Pero los sindicalistas de ellos, si los echaba Vila, no les iban a conseguir trabajo. Pero el sindicalista no lo pueden echar porque es sindicalista, y estos pibes no se dan cuenta que los usan. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces a mí me da bronca esto, que sindicalistas ricos, trabajadores pobres. El trabajador también se está dando cuenta de eso. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Y ese es un cambio cualitativo que ojalá ocurra, ¿no? Para que la representación sindical sea genuina. Obvio. Y, ¿no? Y como debe ser. Y lo que defiende es el reclamo de la gente y no de los dirigentes. Lo que pasa es que se degeneró la cosa. Sí, claro. Porque una cosa es un representante de los trabajadores que peticiona por todo, y otra cosa es una mafia que le pone los votos al gobierno en que le conviene, y que los dueños de la mafia se hacen millonarios. Eso es mafia, no tiene nada que ver con el sindicato. Son empresarios disfrazados de sindicalistas, que son tremendos. Y en muchos casos socios de la patronal, porque tienen negocios en común. Pero ¿cómo hacemos docencia? Porque lo que vos decías de PAMI, lo venimos diciendo hace 5 años. O 10, si querés. O 15. Siempre estuvieron mal los jubilados. Lo que decimos de los sindicatos, vos y yo, y muchos, la nata, 15 años que lo decimos. Bueno, hay que avivarse, ¿viste? Yo ya lo sabía que iba a pasar esto. Es lo que van a encontrar. Absolutamente. Y lo que van a encontrar. Totalmente. Bueno, va bien. Yo estoy con el sindicato de Gigolo. Ah, caramba, qué confesiones. Ay, bueno, ya estoy agregando. Pero vos estás con el sindicato unido o con los disidentes? No, soy solo. Porque no hay más Gigolo que yo. Estoy, ya Silvina Martínez me hizo los papeles, ya me acreditaron. Es mío el sindicato. Así que, este... Y vos sabés que el de los... El Gigolo es el único que está de paro de noche nada más. Mirá, qué bueno, es muy bueno. Mirá cómo se reen las puercas. No, es muy bueno. Bueno, así que si te querés asociar... Sí, y con esto termino. Una vez estábamos en México, ¿no? Yo viví un mes en México. Y entonces estamos haciendo una toma de fotos en la Plaza del Zócalo y vienen tres señores. Me dicen, señores, ¿qué están haciendo acá? Estamos haciendo como una pequeña filmación. No, 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 no. Ustedes primero tienen que hablar... ¿Cuánto dura la filmación? Tres minutos. No, no, no. Tienen que hablar con el sindicato único de fotógrafos fotógrafos y videofirmadores de no más de cinco minutos. Bueno, yo estuve en Londres... Así se llamaba el sindicato. Yo estuve en Londres y había unos indios hindúes que hacían una parodia filmada de la reina con una señora disfrazada igual que la reina. Los bobos y los policías lo cuidaban. Esa es la diferencia entre México y Londres. En los países desarrollados, no ningún sindicalista. Te dejan ser. Y en los subdesarrollados, como somos de Centroamérica para abajo, la idea es cómo vivo en Nelson Castro que está haciendo un video. Sí, sí. ¿Entendés? Efectivamente. Totalmente. Y una última. ¿Escuchaste alguna organización de derechos humanos que hubiera protestado por el muchacho que detuvieron en Formosa por hacerle un gesto al gesto del FACI o a Gildo Infrán? No, ni tampoco lo vas a encontrar. Te digo, ya te doy una permisa. No van a ir. Están preocupados con otras cosas, viste. Olvídate. No, no. Creía que había sido una falla mía de falta de información, por eso te consultaba. No, no, no. Quedate tranquilo que nunca lo van a defender. Te digo, desde ahora, para que no albergues ningún tipo de esperanza, ni mandes una cámara. Y es más, si lo hacen como en Chaco, lo hacen chorizo con una máquina, tampoco van a ir los derechos humanos a buscar desaparecidos en democracia. Quedate tranquilo. Te aviso, no sé si lo querían saber. Bueno. Se quedan todos ustedes con el sol, que es Fabi de Checopar. Te quiero, un beso. Un saludo para todos. Chao, maestro.